El tema en cuestión tiene que ver con una problemática de muy larga data que tienen todos los docentes que cuando comienzan, principalmente antes de titularizar su cargo, tienen que desempeñarse en otras localidades de las cuales son originarios. Todos los días vemos al borde de las rutas nacionales y provinciales y en muchos caminos del campo incluso, a docentes pidiendo que la gente los lleve. Bueno, esto genera, por supuesto, una serie de riesgos principalmente en el docente femenino, y también, por qué no, en los masculinos. Pero la idea es que se genere una disminución en el costo del boleto para los docentes. Hay muchas veces que el docente está haciendo dedo, llega a determinada hora y cuando llegan los últimos días del mes, hay mucha gente que está sin el efectivo como para pagar. Sí, tiene que esperar hasta alta hora de la noche y llegar a esa hora a su casa y el otro día, muy temprano, volver a ponerse las pilas para volver a viajar a dedo. Creo que es algo que se tomó en cuenta y que se llevó adelante en muchas provincias de la Argentina y por supuesto que nosotros tenemos que tratar de llevar un poco de justicia a esta clase de trabajadores que seguramente con el devenir de los meses se va a ir profundizando su problema porque todos vemos cómo comienza a incidir negativamente el tema de los tarifazos en el sueldo de los trabajadores. Así que esa es la idea, proveerle al docente la posibilidad de tener un boleto de pasaje un poco más barato. Gracias. 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 Gracias.